¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos nuevo video. Video de unboxing. Este es el Mobius EX2510. Mobius es una nueva marca que acaba de ser lanzada por la mismísima BenQ. Básicamente es como que la gama gamer de BenQ, mientras voy a ir abriendo la caja para que lo chequen, son los monitores gamer de BenQ. Si bien no son monitores que se dedican a ser competitivos o al gamer competitivo, sí son monitores que son creados para el gamer común o para la mayoría de los gamers por las prestaciones que ofrecen. Este monitor en específico que nos mandó la gente de Mobius tiene un tiempo de respuesta de un milisegundo, es 1080p y tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz. Se los dije, gamer. Es el primer modelo que es lanzado aquí en México, pero según me dijo la gente de BenQ, tienen pensado lanzar muchos otros monitores para este lado. Obviamente monitores 4K, monitores Quad HD, posiblemente monitores con mayor frecuencia. Ay, a ver, déjenme saco esto con cuidado, no se vaya a caer. Déjenme concentro en sacar esto. Ahí va, allá va. Se cayó algo. Escuché que se cayó algo. Yo no fui. Tenemos aquí dos cables de corriente. Ah, ya veo. Es que uno es el formato europeo y el otro es el formato americano. Ok, uno nunca sabe cuándo se va a llevar su monitor a Europa. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí el cable HDMI 2.0. Desafortunadamente no veo cable DisplayPort. Me encantaría que lo hubieran incluido, pero tristemente no viene y es muy útil tener el cable DisplayPort porque hay ocasiones como yo, por ejemplo, en este momento que tengo saturada mi tarjeta gráfica de las conexiones HDMI que soporta, que solo tiene una. Entonces necesito un DisplayPort, por suerte, pues tengo uno por ahí de sobra. Entonces es con el que lo vamos a probar. Tenemos también este que es, no sé, es como una tapa. Ahorita vamos a checar. Es como una tapa para el monitor. Una tapa trasera parece. Y esta que es la base. Vean qué bonita está. Ya lo vieron de todas formas en la caja. El diseño de cómo es que se ve el monitor realmente. Pero vean esta base. Se ve muy chula de bonita. La base ahorita ya puesta en el monitor. Uf, ya puesta en el monitor. Se va a ver belleza. Atentos que viene la magia. Uy, aquí todavía vienen más cosas. Chance, ya hablé muy pronto. Y ahí está el cable DisplayPort. No sé. No, no creo. No creo. Ah, este es el brazo que soporta el monitor. Que por cierto, el monitor se puede elevar. Se puede medir la altura del monitor. Entonces por eso tiene este brazo. Para poder elevarlo, bajarlo, etc. ¿Cómo se baja esto? Ah, ok. Así. A pura fuerza. Se puede medir la altura del monitor. Lo cual también es muy útil en muchas ocasiones. Poder medir la altura de tu monitor. Y ponerlo exactamente donde lo necesitas. Esta pieza está bastante pesada. Está pesado este brazo. Si te andas descalabrando un cristiano con uno de estos. Cuidado. Cuidado. Y por último, pero no al final, tenemos el poderoso monitor. Aquí está. École. La caja es mucho más grande de lo que es el monitor por la pieza esta que tiene pesada. Pero el monitor realmente es de 24.5 pulgadas. 25 pulgadas para redondear. Es lo normal. Cuidado. No rayar la pantalla. Siempre importante. Ok. Pensé que había tocado la pantalla, pero no. La pantalla está del otro lado. Ahí está. Vean lo que bonito es. Un diseño que se ve limpio. Se ve así como color mate. Antirreflejante. Para que no te reflejes en el monitor. Y bastante pesadito. Así se siente. Para el tamaño del monitor se siente bastante pesadito. Por delante pues tenemos este acabado mate en la pantalla. Tenemos también esta pequeña parte que es donde vienen los sensores para el HDRI. Del que ya les voy a hablar más adelante. Aunque ya les he hablado de otros monitores de BenQ que tienen esta misma tecnología. Tenemos aquí el señalamiento del HDRI. Y un botón. Pero no es el botón de encendido del monitor según yo. No. Este no es el botón de encendido del monitor. Quiere decir que es para activar y desactivar el HDRI. No sé. Ya lo checaremos. En la parte de atrás pues tenemos dos entradas de video HDMI. Y un DisplayPort. Además de la toma de corriente. Fuera de eso pues ya no tiene nada más. Bueno. Si tiene aquí la zona para ponerse en la base. Esta no me acuerdo como se llama. Pero para poderlo empotrar en la base. Que ahorita se me escapa el nombre. Pero si se puede empotrar. Si lo necesitan en algún momento. Y aquí en la parte de abajo. Me acabo de dar cuenta. No me acordaba. Si sabía. Pero no me acordaba. Tiene bocina. Tiene bocinas el monitor. El mismo monitor ya tiene sus bocinas estéreo. Para que no necesites conectarle nada más. Si no lo tienes. Y nada. Pues están. Están muy bien. Por lo menos. Las bocinas de otros monitores BenQ. Que ya he probado. Son muy buenas. Específicamente las del 2780Q. Vamos a ver si estas están a la misma altura. O por lo menos llegándole a la calidad del EX 2780 de BenQ. Que tiene una calidad de audio excelente. Y pues nada. Pues vamos armándolo. Y lo probamos. A ver que tal jala. Fácil. Rápido. Entró muy sencillo esta pieza. Simplemente lo pones. Plum. Hace clic. Y listo. Está puesto. Ahora la base. Ve que bonita la base. Me encanta este. Este filo naranja. Que de hecho es como de goma. Que tiene. Le da un toque. Muy bonito. Muy gamer. Que no tenían los otros monitores de BenQ. Me gusta el diseño. Aquí nada más. Atornillamos. Con. Esta facilidad. Bien atornillado. Y listo. Ya está. Fácil. Esta parte. Este plástico. Que habíamos visto. Que era para la parte de atrás. Si. Efectivamente. Es para la parte de atrás. Y es una tapa. Por lo que estoy viendo. Para tapar los puertos. Vean. Esto es para darle todavía más estética. En la parte de atrás del monitor. Pones esta tapa aquí. Y tapas todos los puertos y los cables. Y tiene un pequeño hueco. Donde van a salir los cables. Es como que para darle más estética. ¿No? También el brazo este metálico. Tiene una salida. Por donde van a salir los cables. O sea. Está hecho. Para que no tengas todo el cablerío aquí amontonado. Lo cual se agradece. Porque. Por lo menos a mí siempre me queda un cablerío. Por todas partes. Con este es mucho más fácil acomodarlo. Entonces repasemos. Nos encontramos ante un monitor de 144 Hz. Panel IPS. Que por cierto. Olvidé mencionar. Hace un momento. Tiempo de respuesta de un milisegundo. Y con una resolución 1080p. A esto hay que sumarle que también. El monitor es compatible con la tecnología FreeSync Premium. Esta tecnología recordemos. Sirve para eliminar el efecto de rebanado en los juegos de video. Que si el monitor no tuviera la tecnología FreeSync. Tendríamos que recurrir a la función llamada B-Sync. Dentro de la configuración del juego. Pero esto significa sacrificar un poco el rendimiento. Porque para poder utilizar esa función. Consumimos más recursos de nuestra PC. El monitor al contar con tecnología FreeSync. Libera al procesador de esa carga. Y lo hace por sí mismo. Y eso pues nos da una mejor experiencia de juego. Con mayor rendimiento. Llevo ya varias horas jugando en este monitor. Así que creo que ya les puedo dar un punto de vista más objetivo. Acerca de qué es lo que tenemos aquí. Primero. Es un monitor IPS. Si lo es. Pero no tiene o al menos no es perceptible a simple vista. Ningún efecto de ghosting. O un arrastre de los fotogramas. No se nota absolutamente nada. Al menos en las horas que pude estarle dedicando. Jugando FPS. Jugando varios títulos en realidad. No pude notar nada a simple vista. Tal vez comparándolo directamente con un monitor TN. Podrías notar algo. Pero te aseguro que sería algo muy muy mínimo lo que notarías. Pero así de simple vista. Puedes disfrutar cualquier videojuego. Y se lleva muy bien con la tecnología FreeSync. Y los 144 Hz del monitor. Todo va como que de la mano. Entonces es bastante disfrutable la experiencia. Aparte de eso. Al ser un monitor con tecnología IPS. Tiene una calidad de colores. Uy. Uy. Eso sí. No, no, no puedo decir otra cosa. La calidad de colores del monitor es maravillosa. En ningún monitor TN vas a tener esta calidad de colores. Lo que lo convierte en un monitor. No solamente para jugar en PC. Puedes jugar en consola. Con lo que tú quieras. Conéctale tu Nintendo Switch. Conéctale tu Playstation. Xbox. Para cualquier consola que quieras conectarle. Se va a llevar de maravilla. Además recordemos. Que las consolas de nueva generación. Van a salir con compatibilidad para la tecnología FreeSync. Que ya mencionamos anteriormente. Así que tener una pantalla de este tipo. Pues también te aprovecharía un poquito más. Que sería mejor tener una pantalla de una resolución al menos de 1440p. Pues sí. Es muy cierto. Y estoy seguro de que BenQ tiene algo preparado por ahí. Para lanzar un Mobius con esa resolución. O incluso 4K. Pero pues mientras podemos. Tenemos la oportunidad de probar este monitor. Que la verdad para la resolución que tiene. Está muy muy bien. Y hablando más acerca de la calidad de imagen de este monitor. Tenemos que hablar también del HDR que tiene. Porque tiene HDR. Y tiene HDRI. El HDR que tiene no es un HDR10. Ni un 10 Plus. Mucho menos. Pero es un HDR. No estoy seguro que HDR es. Que certificación tiene. Debe ser HDR400. Algo por ahí ¿no? Pero la situación es que. El HDRI existe. Precisamente porque es como la compensación del HDR. HDR inteligente. Es lo que significa. Usa los sensores que ya hemos visto. Que tiene en la parte de abajo el monitor. Para que en torno a la iluminación que hay en tu habitación. El color de la iluminación. Y la cantidad de iluminación. Modifica los colores. Las sombras. Y todo. Para que se adapten mejor a tu vista. Tiene un modo HDRI para juego. Un modo HDRI Cinema. Que es para ver películas. Porque recordemos que siendo un monitor IPS. Si lo quieres para ver películas. También está excelente. Y tiene el HDR normal. La diferencia entre el HDRI de juego. Y el HDR normal. Básicamente. Al menos lo que yo noté. Es la temperatura del color. Si pongo el HDRI. Y los colores se tornan un poco más frío. Unos tonos un poquito más azules. Y si lo que quieres es conservar el color. Tal cual como es. Pues el HDR. También está muy bien. Ambos hacen el mismo trabajo en la sombra. A diferencia del HDRI Cinema. Que lo que hace es quemar un poquito los colores. Ese si no me gustó para nada. Porque quema demasiado los colores. Entonces. Hay colores que de por si son muy brillantes. Y con el HDR y Cinema. Se queman. Se hacen completamente blancos. Parecen destellos en lugar de colores. Y no me terminó de encantar del todo. Pero al menos con el HDR normal. Que es con el que yo estuve jugando. Es bastante disfrutable la experiencia. Si tu consola la configuras bien. Porque recordemos que se tiene que calibrar. Para funcionar con el HDR. Si la calibras bien. Vas a obtener unos resultados. Bastante buenos. Que de hecho en pantalla. Lo están viendo ahora mismo. La diferencia entre uno y otro. Aunque en ocasiones con el HDR. Hay escenas en las que las zonas oscuras. Se ven demasiado oscuras. Más de lo que yo quisiera. Pero hay otras veces en las que. Se ve de maravilla. Entonces. No sé si tendrá que ver con el sensor. Aunque según yo. El HDR normal. No utiliza los sensores. Eso lo hace el HDRi. Pero bueno. Es como les digo. Es cuestión de configuración. De calibración. Etcétera. Pero para no ser un HDR10+. Creo que el resultado es bastante aceptable. Ahí están viendo ustedes la comparación directamente en sus pantallas. Déjenme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Prefieren cómo se ve con el HDR? ¿O prefieren jugar sin el HDR? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del audio. La última vez que probé un monitor de BenQ fue el EX2780Q. Y quedé maravillado con la calidad de audio que tiene ese monitor. Recordemos que además de las bocinas con sonido estéreo. En la parte de atrás tenía un pequeño buffer. Que realza muchísimo el sonido. Y le da mucho volumen. En este caso con el EX2510. No tenemos el buffer. Solamente tenemos las bocinas. Y el audio tengo que decir que no es lo que yo esperaba. Yo quería ver algo a la misma altura que el otro monitor. Pero es imposible porque no tiene el buffer. Solamente tenemos las dos bocinas estéreo. Entonces es comprensible que no tenga la misma calidad de audio. Sin embargo, la calidad es suficiente para disfrutar de videos en YouTube. De ver películas. De jugar videojuegos. Si no vas a tener ese sonido envolvente. Los bajeos impresionantes. Para música no se escucha muy bien. Pero para jugar en general siempre es bueno tener unas bocinas de buena calidad en tu monitor. Mientras te consigues algo un poco mejor. Y si no es así, en la parte trasera junto a las conexiones, las entradas de video del monitor. También tienes una salida de audio que con la tecnología Trevolo que tiene el monitor. Y si tienes unos buenos audífonos, créeme que vas a disfrutar muchísimo el audio que te va a entregar esta pantalla. En general creo que BenQ le ha dado al clavo con estos monitores IPS Gamer. Y además lanzando esta marca Mobius que es como su apartado gamer. Se nota que van a ser monitores de mucha calidad. No solamente en la apariencia, sino a nivel tecnológico. El menú que tiene el monitor es más amigable que el que tienen los monitores de BenQ. Se siente un tanto más fluido. Y todo lo que es el HDR. La modificación del HDR y de los colores para... Ya sea que estés jugando juegos de carrera, shooters, RPG, lo que sea. Todo está muy accesible. Simplemente hay que mover el joystick que está en la parte de atrás hacia un lado y ya estás cambiando la configuración de colores rápidamente. Lo mismo con el HDR. Tienes un botón accesible al frente que simplemente lo presionas y cambias la modalidad del HDR. Aunque yo jamás he sido muy fan de eso de tener los botones detrás del monitor. Porque yo como tengo los monitores un poco lejos me fastidia tener que estar estirando la mano. Me hubiera gustado que sacaran un controlito como en el otro monitor. Que ya lo mencioné varias veces, pero es que en serio es el monitor más bonito y más completo que he probado hasta ahorita. Porque hasta control para manejar el monitor tenía. Entonces si sacaran un control para poder moverle a este pues también te facilitarían mucho las cosas. Lo que sí es que este modelo de Mobius es mucho más versátil que el modelo de BenQ. Se puede regular en altura. Se puede girar unos cuantos grados hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. La altura es bastante considerable. Se puede bajar mucho o se puede subir mucho. No se puede poner totalmente vertical. Pero creo que en general la mayoría de los gamers no necesitan esa función. Eso es un poquito más como que para gente que necesita voltear su monitor. Gente que trabaja escribiendo scripts de programación. Streamers que quieren tener su chat en pantalla completa y lo más visible que se pueda. Pero supongo que el gamer promedio no necesita tanto que el monitor se ponga en modo vertical. Una función muy importante que tienen los monitores de BenQ y este monitor de Mobius. Que a mí en lo personal me parece algo muy importante y muy acertado es la tecnología Low Blue Light. De hecho dentro del menú hay un apartado que se llama Eye Care que es protección para la vista del usuario. Básicamente lo que hace es que reduce la cantidad de luz azul que emite el monitor. Para que si eres una persona que pasa demasiado tiempo frente a él puedas proteger tu vista. Algo así como los celulares cuando se ponen en modo lectura que se ponen en una tonalidad más cálida como amarilla. Eso precisamente para que tu vista no se canse y si estás trabajando de noche, etc. Pues tengas una función de cómo proteger tu vista. Aunque siempre pues es recomendado darte tus tiempos de descanso. O si tienes unos lentes especiales para poder estar frente al monitor pues tampoco está de más. ¿Sabes? Recuerden, la salud es primero. Y pues este es el nuevo monitor de la marca Mobius. Muchas gracias a la gente de BenQ por permitirnos probar este monitor de primera mano. Creo que es un monitor bastante completo que si te interesa y quieres saber más al respecto aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que te mande a la página de BenQ. Y puedas ver más acerca de este monitor, más especificaciones técnicas, etc. Espero que pronto saquen un monitor de mayor resolución y que estén preparados para la siguiente generación de gaming. Un monitor 4K a 120 Hz que utilice HDMI 2.1. Creo yo que sería excelente para todo gamer de nueva generación. Estoy seguro que no tardarán mucho en sacarlo porque pues para allá vamos. Así que solo queda esperar. Amigos, por aquí voy a dejar este video. Si te gustó no te olvides de apoyarlo con tu like y tu comentario. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas que es total y completamente gratis. Nuevamente, muchas gracias a la gente de BenQ por acordarse de nosotros. Déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas acerca de este monitor. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? Estaré encantado de leer todos sus comentarios. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!